Ahora vamos a pasar de incomplejo a complejo, vamos a coger el mismo número que acabamos de hacer 13.872 segundos y lo vamos a pasar a horas, minutos y segundos El proceso es el siguiente Voy a dividir entre 60 para ver cuantos minutos caben en 13.700 o 72 segundos Para saber lo que cabe, lo que se hace es dividir ¿Cuántos grupos de 60 segundos que son minutos caben en 13.872? Pues nada, divido Sobran 18, 187, 3, 3.180, 7, 2, 1 Y me sobran 12, lo que sobra son segundos Entonces ya sé que en la forma compleja, lo voy a poner ya, voy a tener 12 segundos Que coincide con lo que hemos hecho antes, ¿a que sí? ¿Sí o no? Y luego los minutos los voy a agrupar en grupos de 60 231 minutos en 360, así que 6 por 3 180 Hasta 251 van 20 y 31 51 Como ya no puedo seguir dividiendo Estos grupos de minutos son horas 3 horas Y 51 minutos ¡Hala! Ha quedado lo mismo que lo que hemos hecho antes Toma Esto es como un truco de magia Lo saca y lo vuelve a meter Ok ¡Gracias! ¡Gracias!